Primero, yo hablé con los presidentes municipales desde hace más de un año y les dije a todos hagan sus ahorros para diciembre, prepárense, porque va a haber recortes, siempre hay dejen de gastar en cosas, apriétense el cinturón, porque es responsabilidad de cada alcalde el poder tener finanzas sanas, yo que he hecho de lo cual no pueden quejarse, así como llegan sus participaciones ese día, ese día se las mando, entonces si pueden ellos hacer un plan de cierre de año, que voy a hacer primero yo, pues cerrar lo mío, yo tengo que cerrar primero lo mío, si la presidenta me apoya, voy a poner un ejemplo, con mil millones que sería lo ideal, pues seguramente podría ayudarle yo a algunos municipios, si no me ayuda el gobierno federal con mil y me ayuda con 500 o menos, difícilmente podría yo tener recurso para poder ayudarle a algunos otros municipios y ya tendrían ellos que empezar a revisar desde ahorita sus finanzas, pero aparte se los dije desde el primer año, se los dije, hay que hacer disciplina financiera, no sé si hubo malos manejos porque no me toca a mí auditarlos, no lo sé, pero debieron haber hecho su guardadito, yo tengo ya la forma de que si no me ayudara con un solo peso el gobierno federal, yo ya tengo la forma de cómo le voy a hacer para el 20 de diciembre, a más tardar, pagar los aguinaldos, y puede ser a través de un crédito, puede ser como nos estamos, como estamos cerrando programas ya ahorita, este que no vamos a poder sacar como queríamos en estos últimos meses, pero bueno, yo sí llevo un control mes con mes de la parte financiera de mi gobierno.